Esta nota nos recibió el producto. Con la participación de empresarios, emprendedores e innovadores de Ocaña, se realizó en un hotel de la ciudad, La Ruta de los Héroes, una iniciativa de Impulsa Colombia, que visita varios municipios del país, entre ellos Ocaña, para consolidar la innovación y el emprendimiento a lo largo de Colombia. El evento estuvo liderado por la Cámara de Comercio. Y vimos que el programa era importante para Ataral Ocaña, resaltar nuestros héroes, o sea, nuestros empresarios, con historias extraordinarias, conocer un poquito más lo duro que le ha tocado a los empresarios, porque hacer empresa en Colombia para nadie es un secreto que es duro, pero ahí está esa energía, no energía, ese espíritu luchador que tenemos aquí en Norte Santander, especialmente aquí en Ocaña, para sacar nuestras ideas y negocios adelante. En una jornada de la tarde, los asistentes escucharon a varios empresarios, quienes mostraron su creatividad y liderazgo de empresa, entre ellos ocañeros que dieron a conocer cómo las ideas deben ser novedosas y útiles. La creatividad debe balancear la imaginación y el propósito. Podemos hacer las cosas, podemos estar inmersos en cantidad de problemas que son del día a día de una empresa y todos los días queremos salir, por el solo hecho de ser ocañeros, ese empuje, esa berraquera que tenemos nosotros, es lo que nos da el empuje a crecer y a generar empleo, que es lo más importante. Los facilitadores de Impulsa Colombia señalaron que es significativo implementar la innovación en sus proyectos empresariales para mejorar y potenciar las oportunidades económicas de la región. Porque tienes que tener perseverancia, tienes que tener músculo financiero, tienes que tener contactos, tienes que tocar puertas y no te puedes rendir. Es fácil si tienes las ganas, es fácil si tienes las ganas y si tienes la motivación adecuada. Si tu motivación de montar una empresa es por evitar algo más, no lo va a hacer. Pero si está dentro de tu plan de vida, diariamente va a ser parte de lo que tú estás logrando. O sea, lo vas a disfrutar día a día. Se invitó a los empresarios a seguir trabajando en fortalecer su propuesta de valor, generar claros diferenciadores en el mercado e identificar las oportunidades que Ocaña tiene para diferenciar sus apuestas productivas. Gracias.